Minuto uno del partido, 0 a 0 Fénix Nacional, saca de cabeza Corujo, dejo en la mitad de la cancha, le queda por la punta izquierda al zaguero de Fénix, Payas que de cabeza, abría buscando por la zurda en la mitad de la cancha Alfaro Alfaro para Payas, Payas al medio, tocó para Ángel Rodríguez, pisa la pelota, lo marca Facundo Píriz, escapa del león de Tararira suelta por bajo, pelotazo largo, viene Nequeso, se viene Fénix por la punta izquierda, la tiene Alfaro, puerta del área por afuera Nequeso, Nequeso con la pelota, manda el buscapio, el segundo palo, llega el gol GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Capurrense, en el comienzo del partido, Kaique Bergilio parece, por el segundo palo, empujar la pelota y Fénix, cuando recién estamos pisando, los primeros 60 segundos de juego, vas a ganar en la blanqueada para mi Kaique Bergilio sobre el segundo palo, después de una jugada bien rápida que tomó mal parado a Nacional con linda conversa de Alfaro, con Nequeso, Nequeso pensó en otro y no en él por eso Bergilio arremetió por el segundo palo y sacó desde el vestuario la ventaja inaugural Fénix 1, Nacional 0, si, habrá partido movido, no más, en la blanqueada por decir fútbol, en M24 bueno, ni un minuto hubo, pero ni un minuto hubo de partido antes de que hiciera el gol Fénix con una buena combinación en la que intervino Alparo, con un timing perfecto para el pase sobre Nequeso, que lo vio a su compañero Kaique que entraba por el segundo palo pero el gol me parece tincho, viendo la reiteración en la tele, que termina siendo en contra de Armando Méndez igual, si no estaba Méndez, era gol claramente de Kaique porque entraba con la portería prácticamente desguarrecida Méndez tiene que hacer un esfuerzo defensivo ya muy complicado y la termina colocando contra su propia portería ¿cómo le cuesta a Nacional habitualmente? porque esto lo venimos diciendo desde el año pasado arrancar los partidos, falta de intensidad, falta de concentración en el comienzo del juego que le cuesta caro al equipo tricolor, porque ya Fénix de entrada se pone en ventaja el fútbol se escucha distinto 8 minutos del primer tiempo, adelante Fénix, gana 1 a 0, mitad de la cancha, está robando Neves para Consurda, después se entrega haciendo un taco con el pie derecho balón que va a la ubicación de Corujo, caminando el campo en su cancha tira a terreno rival, ya por la derecha para la borda, la borda arriba, sector derecho escapa Pablo García, activo en el comienzo del partido, entrega al medio para Fernández tiene el pase al medio, Bergesio remata, ¡gol! ¡Gol! Tricolor, gozalo Bergesio, la colgó del ángulo superior izquierdo Pablo García enchufado en el comienzo del partido, a la vuelta de la esquina del gol de Fénix, había tenido el empate y no aprovechó, una situación más que propicia esta vez manejó bien, pasó mejor, lo encontró a Fernández, Fernández fue solidario Bergesio fue goleador, porque es goleador, porque lo ha sido y lo seguirá siendo por eso lo empata Nacional, primer partido en la historia del fútbol, que empieza uno a uno, ocho del primer tiempo, es el resultado, Bergesio lo empató por decir fútbol, en M24 y que mal, que mal que defiende Fénix, ¿no? es verdad que hay una gambeta de García que desarticula todo, pero tiene una libertad enorme después para resolver, para dársela a Fernández y también Fernández para jugar la pelota con Bergesio que define como los dioses, la verdad porque abre el pie, la tira arriba, al ángulo, tremendo golazo de Nacional, aprovechando un accionar defensivo muy pasivo muy pasivo de Fénix, que ya lo había demostrado en la jugada anterior, cuando Nacional estuvo muy cerquita de conseguir el empate, después de un pelotazo del arquero de Nacional, del arquero Martín Rodríguez, un empate que la verdad nos sorprende y un resultado que se acerca bastante más a lo que veníamos viendo en el partido El fútbol se escucha distinto, subí la radio 16 para 17, perdón Facu del primer tiempo, 1 a 1 del partido, saque de costado Capurrense lo hizo Argachá, la pelota llega al primer cuarto del terreno de Fénix, la está buscando campo arriba, la borda tranca, a ganas se la lleva Río Revuelto, ganancia de García Pablo suelta por bajo para Bergesio, Bergesio toca para Treza, Treza para Pablo García García con la pelota, deja para Leandro Fernández, Fernández va por la izquierda, toca hacia el medio, rompe y saca Nico Ramos para Fénix, mitad del campo, la tiene otra vez Facundo Piris, punta derecha, el pase largo, llega a la borda, toca al medio, se tira al piso Neves, se queda con fortuna con la pelota, escapa bien, suelta de zurda, toca para el futbolista Bergesio, la abre buscando por la punta derecha, no llegó quien corría por ahí acompañando que era Treza y entonces sale Fénix por la punta izquierda con Argachá dejó en el medio, darón que llega a la ubicación del futbolista Alfaro, suelta por bajo, ahora jugando por la izquierda, Mauren Franco la pierde, la roba en el medio Neves, abre por la punta izquierda, recibe la pelota el jugador de Nacional García, toca para Armando Méndez, llega hasta el fondo adentro del área, tiene que dar la media vuelta, suelta para García, tira al centro para Bergesio, cabezazo, gol, 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 tricolor, adivinen, Gonzalo Bergesio otra vez, minuto 18 del primer tiempo, Nacional que empezó perdiendo el partido 1 a 0, apenas al minuto, con dos goles de Bergesio, un gol cada 10 minutos o capaz que un poquito menos, lo da vuelta antes de que sean los 20, tres goles en el comienzo del partido, Nacional pasa a ganar, Bergesio salta y cabecea, antes linda combinación con estos números, Nacional también líder, todavía es temprano, pero está ganando 2 a 1. No, por decir fútbol, en M24. Sí, Fénix protesta una falta en el arranque de la jugada de Treza sobre Argachá, para mí no hay falta, para mí Argachá se tira y después todo lo demás, García interviene muy bien con Méndez, buena subida de Méndez, la decisión de tocar atrás otra vez para García y bueno, Bergesio es insoportable, cada pelota que le sirve en el área es medio lo cual en este caso era muy complicado, llega algo, la coca del ángulo con una gran violencia, y cuando tenés un goleador así, que cualquier cosa lo transforma en petróleo, es muy complicado, es muy complicado defender eso, más adelante que lo veníamos diciendo en el comienzo del partido, Fénix tenía unas dificultades defensivas tremendas y cada ataque de Nacional era un tembladeral, y bueno, llegó el segundo, que reitero, no sorprende en lo más mínimo. El fútbol se escucha distinto, subí la radio. 26 para 27 del primer tiempo, 2 a 1 está ganando Nacional sobre Fénix, mitad de la cancha con la pelota Armando Méndez, toca atrás para Marichal, Marichal con ella, a su derecha abre para Corujo, Corujo y el balón, va a campo rival levantando cabeza, en cualquier momento el pelotazo, sin embargo no, entregó por bajo, buscando a Pablo García, se va de su marca García, siempre con ella el 28, toca para Leandro Fernández, la está pidiendo Treza también, Bergesio, Bergesio para Treza, toma Alfonso Gacelo, pierna zurda al arco gol, 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 tricolor, para mi Bergesio finalmente, que ataca la pelota en la línea cuando Treza definió con el calzador la pelota a la velocidad de un replay, no se sabía si entraba o no porque retrocedían desesperados, 2, 3 futbolistas de Fénix con el arquero, se ha vencido, y hablando de replay, Bergesio, que ya hizo 2, mete otra vez la pelota adentro del arco, habrá que ver a quien se lo da el árbitro, para mi Bergesio por 1, por 2, por 3, Bergesio otra vez, Nacional 3 a 1, en el minuto 28 recién del primer tiempo. Por decir fútbol, en M24. Tercer gol de Bergesio en el partido, un jugador que es cada vez más determinante, Nacional, ya fue el goleador de la temporada pasada, llegó a 6 goles ahora en este torneo, y hay que destacar mucho a Alfonso III, es un jugador que cada vez es más importante en el sistema de Capucho, hoy está jugando como extremo por izquierda, flotando en la cancha detrás de Leandro Fernández y Bergesio, y es un jugador que con sus diagonales y su velocidad está lastimando mucho a Fénix, era casi gol del, Bergesio lo aseguró en la línea. Sí, está estiradísimo Fénix, realmente muy estirado, mucha diferencia, distancia entre tus zagueros y sus volantes, entonces se mete por ahí Trexa, se mete a Beyes Bergesio que retrocede, Fernández, el propio García, y es un festival, y allí hicieron todo por el carril central, con mucha libertad, con mucha facilidad, en donde habitualmente hay mucho espacio, Nacional encontró una cantidad de espacio producto de su mérito, pero también de las dificultades obvias que tiene Fénix atrás, y bueno, convirtió el tercer, Bergesio mete tres goles en apenas 27 minutos, esto debe de ser un récord, y Nacional encarrila una victoria que largamente tiene merecida, porque ha sido muy superior a Fénix, que la verdad, desde el punto de vista defensivo y ofensivo también, ha sido muy pobre hasta ahora.